qué tal amigos en el día de hoy vamos a hablar acerca de los pronombres personales en español personal pronouns en español y los pronombres que vamos a trabajar son yo tú él ella usted nosotros o nosotras ustedes ellos y ellas comenzamos con yo ay yo tú y tú él él ella si ella usted y usted recordemos que el usted es muy formal nosotros o nosotras we nosotros o nosotras ustedes este es el you o en algunas partes se habla de you all ustedes es plural y terminamos con ellos o ellas de ellos o ellas bueno y regresamos nuevamente al primer pronombre personal yo bueno amigos recuerden que este material lo pueden encontrar para que lo utilicen en clase en mi tienda virtual de teachers pay teachers aquí abajo en la caja de descripciones les dejo el enlace para que vayan directamente a la tienda muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto amigos y